¡Hola, hola familia! Soy Nelly Acosta de Recetas Veganas Salud a la Carta. Y hoy estoy aquí porque toca hacer postres, pero postres saludables. ¿Qué les presento en esta ocasión? Pues un boniatillo o dulce de boniato que hago con coco. Es una maravilla, nutritivo, fácil de hacer, económico y como siempre digo, está de rechupete. El boniatillo o dulce de boniato es un postre típico o autóctono de mi tierra natal, de Cuba, mi bella isla. Esa isla del Caribe que llevo en mi corazón. Y les quiero mostrar tanto los ingredientes como el procedimiento. Vamos allá. Los ingredientes son muy pocos. En Cuba se dice que esto es un postre de gente pobre, pero yo no pienso que sea de gente pobre, son de gente inteligente, que saben comer los mejores frutos de la tierra de la mejor manera preparada. Y el ingrediente básico, como es un boniatillo, pues es el boniato. El boniato en otros países se conoce como papa dulce. Aquí en Estados Unidos se conoce como sweet potato. Y también se conoce como batata. Es una papa dulce. Ese es el boniato. No sé, camote también se llama en otros países, me parece. Y fíjense que tenía aquí en casa diferentes variedades. Tengo dos variedades diferentes. Hay boniatos que son más blancos, hay otros que son más amarillitos, hay otros que son como anaranjados. Además del boniato, voy a ponerle un toquecito de jengibre. Más o menos una pulgada escogí. Para un boniato, en este postre que voy a hacer, he cogido un boniato de este tamaño. Y una pulgada de jengibre, pero la he rallado, porque le va a dar un toque delicioso a mi postre de boniato. Le voy a poner también coco, coco deshidratado. Y le voy a poner pasitas, uvas pasas, porque le va a dar un dulzor exquisito. Y la papa o camote, perdón, la papa no es boniato, es boniato, patata dulce. Entonces, o camote es dulce por naturaleza, pero le voy a aumentar el nivel del dulzor con pasitas. Y le voy a poner, si es necesario, si es necesario, un toquecito de azúcar. De azúcar que sea orgánica, como siempre digo, este es de caña y es un azúcar crudo. Y digo si es necesario, porque si ya de por sí es dulce el boniato. Y si voy a ponerle pasas, que también son dulces, pues a lo mejor no me hace falta ponerle azúcar. Este es un azúcar saludable, que tomada de manera moderada, pues no le hace mal a nadie. Pero si puedo prescindir de ella, pues mejor. Y fíjense que el procedimiento es súper sencillo. Yo los boniatos, que aquí los tengo ya preparaditos para ahorrar tiempo. Y por lo que hice fue coger un boniato, lo lavé bien, lo pelé y lo corté, así. En trozos así, para que enseguida se me cocine. A este boniato, que lo fíjense que tampoco le he puesto demasiada agua, solamente está cubierto. Le he puesto agua hasta que lo cubra, no llena la olla. Le voy a añadir el jengibre, que ustedes saben que tiene un sabor intenso. Le decía que ahí es más o menos una pulgada. Le voy a poner todas estas pasitas, todas esas pasas, uvas pasas, que están súper dulces. Y le voy a poner el coco. Esto, miren, las cantidades, depende de su gusto. Le puede poner más o menos dependiendo del gusto suyo. Su toque personal en esto vale. Les decía que yo no le voy a añadir por ahora el azúcar, porque este boniato es bien dulce. Las pasas son muy dulces y, sinceramente, yo creo que no hace falta. Las dejo ahí solo de reserva. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues lo voy a cocinar. La voy a tapar y la voy a cocinar. Primero, le pongo el fuego alto para que el agua empiece a hervir. Y cuando empiece a hervir, pues le bajo el fuego a más bien medio o bajo, para que se vaya cocinando poco a poco y todos los sabores se vayan integrando. Cuando ya esté bien suavecito, que yo pueda formar como una pasta, ya mi boniatillo o dulce de boniato está listo. Vamos allá. Lo voy a poner en el fuego y después les voy a ir mostrando, cuando lleve unos 10 minutos hirviendo, cómo está quedando. Ya lleva como 7 minutos hirviendo. Lo puse, como les decía, primero a fuego alto, para que, o sea, con la temperatura elevada, para que empezara a hervir y después lo he bajado. Miren, sale un olor tan rico, porque ya les digo, este boniato, que como ven es medio amarillo, naranja, las uvas pasas y el coco huelen tan rico, Dios mío, tan rico. Yo lo voy a dejar ahí, tapadito, hasta que el agua esté gastada, porque enseguida estos boniatitos se van a deshacer. Tiene que quedar como una crema, como si fuese un puré de patatas. Así tiene que quedar. Si hace falta, ya les decía, al final, les añadiría un poquito de azúcar de caña orgánica. Si no, no. Vamos a taparlo y vamos a esperar un ratito más. Ya han pasado unos 15 minutos más, así, a fuego lento. Y yo noto, ya este boniato está súper suavecito. Miren qué suavecito está. ¿Saben qué voy a hacer ahora? Porque recuerden que el boniatillo es como si fuese un puré de patatas, de papas, pero es de boniato. Entonces voy a hacer así para que se vaya aplastando. Y él tiene que quedarse ahí hasta que se gaste todo el caldito. Hasta que se gaste todo el agüito. Vamos a ver. Miren. Ya lo voy aplastando. Así. Me ha ayudado con esto, con un pasapuré. Lo voy aplastando. Así más suave. O sea, va a estar más fácil. Va a ser más fácil para que se acabe de integrar todo. Miren, esto tiene un olor tan rico. Ahorita hablaba con una amiga cubana, con mi querida amiga Marisol, a quien le mando desde aquí un abrazo. Y ella me decía que ella comía esto desde niña, pero que nunca lo había hecho con jengibre. Que su abuelita y todos lo hacían, pero que nunca lo había hecho con jengibre. Y yo le dije, mi amiga, prueba a hacerlo con jengibre para que tú veas qué rico, qué es lo más rico. Esto es boñatillo. Por eso decían que es un postre de gente pobre, porque realmente el boñato es un alimento muy sencillo. Y las otras cosas que tiene son alimentos de la tierra. Pero yo digo que más que de pobre, es un postre de gente inteligente. Porque puedes comer un postre excelente, con los mejores alimentos de la tierra, porque el boñato es un tubérculo que es súper rico, por ejemplo, en carbohidratos, pero de calidad. Las pasitas, miren qué cosa más rica, qué manera de endulzar. Rico, sin nada dañino. Este postre y el coco, que les puedo decir del coco, que es un fruto seco, es más grande de los frutos secos, que tiene un sabor natural excelente. Podemos probarlo en este punto. Es en este punto donde hay que probarlo para saber y decidir si usted le quiere añadir o no le quiere añadir azúcar. Yo insisto, ya es mío, no le voy a poner ni una gota de azúcar, porque no es necesario. Yo le puse muchas pasitas. Y el boñato, el camote o patata dulce, es sumamente dulce. Eso no necesita para nada, para nada. Ahora necesita azúcar añadido. Ya para mí así está bien. Y ahora todo lo que tengo que hacer es servirlo. Ya yo apagué el fuego. Lo voy a servir. Está caliente, pero voy a dejar que se refresque, por supuesto, antes de comerlo. Miren qué cosa más linda, por favor. Vamos a servir aquí un poquito de este boñatillo. ¡Wow! Qué cosa más rica. Usted puede hacerlo más o menos espeso, de acuerdo a su gusto. Pero a mí me gusta así, con su caldito. Pues nada, esto era lo que les quería mostrar a día de hoy. Espero que usted también se anime a hacer esta delicia de postre y que nos podamos encontrar en un próximo video. Les quiero, familia. Un abrazo desde el fondo de mi corazón. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!